En el día de hoy aquí en el mercado fronterizo de Dajabón, específicamente las autoridades haitianas perdieron el control del lado haitiano desde bien temprano, lo que provocó una gran muchedumbre en el medio del puente internacional que forcejaba por pasar al país a comprar y a vender en el mercado fronterizo. Ante esta situación las autoridades dominicanas mantuvieron la puerta cerrada hasta que las autoridades haitianas pudieran organizar al otro lado para que pudieran pasar en fila y con las mascarillas colocadas hacia el país. Nosotros hemos procurado que haya un orden, por eso mismo, para poder cumplir el protocolo a llevar. Ahora bien, viendo que si de esa manera no se colabora, prácticamente no se puede hacer nada. Estamos acá para reforzar lo que son las medidas protocolares del servicio de salud que tenemos aquí en Dajabón. El reforzamiento de lo que son las medidas del protocolo que ya ustedes la mayoría conoce, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la aglomeración que hay que evitarla. Luego de esta situación las autoridades a través de esta pequeña puerta pudieron dejar ir pasando hacia el mercado fronterizo de Dajabón cientos de haitianos con su protocolo aplicado según se pudo observar. En la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.N.